El Año El amor, no lo esperaba hoy De repente llegó y se apoderó De mi corazón, abriéndome caminos Haciéndome dichoso, hoy soy feliz Ese es el amor, se siente muy bonito Quiero que sigas siempre Viva el amor, el amor Música El amor, no lo esperaba hoy De repente llegó y se apoderó De mi corazón, abriéndome caminos Haciéndome dichoso, hoy soy feliz Ese es el amor De mi corazón, abriéndome caminos De mi corazón, abriéndome caminos